Hola que tal, saludos a todos. El 18% del territorio ucraniano está actualmente ocupado por Rusia. Más de 6.4 millones de ucranianos son refugiados según la ONU. Muertos 14.400, heridos 39.000, civiles 3.404, 9.000 heridos, de las fuerzas ucranianas 4.400 muertos y 14.200 heridos. La línea del frente, que se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros, no ha cambiado mucho en los últimos meses. Según Neil Melvin, director de estudios de seguridad internacional del Real Instituto de Servicios Unidos, esto es señal de que el conflicto se está empantanando. ¿A qué le eres fiel? ¿Dónde está tu lealtad? Los ucranianos se aferran a la lealtad, a su bandera, a su país, a su modo de vida. Prefieren morir antes de ser suplicados. Hoy te pregunto, ¿eres leal a tu pareja, a tus principios, leal a tus amigos, a tu país? ¿Construyes relaciones en base a esa lealtad o estás lleno de apariencia? Las cualidades de la lealtad son similares a fidelidad, nobleza, franqueza, amistad, honradez, devoción, adhesión, cumplimiento y observancia. Deuteronomio 7.9 dice, Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Vives una apariencia? ¿O eres realmente leal a Dios y a sus principios? Dios te bendiga.